¿Cómo van las cosas? Antes del mes de mayo del 2024, es posible que Danilo Medina, seguramente en el PRM. El ministro administrativo de la presidencia y presidente del Partido Revolucionario Moderno, PRM, José Ignacio Paliza, expresó que los líderes de la oposición han subido el tono de sus ataques al gobierno y al mandatario de la República, Luis Abinader. Indicó que los últimos días la intervención de los principales líderes de la oposición es cada vez en un tono más álgido, más ácido, eso va inversamente proporcional a lo que sucede su posicionamiento como consecuencia de la caída de muchos de ellos. Pusilán y me puedo yo decir que es su posicionamiento, porque sin duda les falta acción, les falta emoción, les falta valor, expresó Paliza. En la actividad de juramentación de la alcaldesa de Cristóbal, Sandra Peña, realizado en la Casa Nacional, Paliza señaló que hay aspirantes que se han desnaturalizado en su forma de ser, perdiendo su línea discursiva de siempre. Paliza juramentó a Sandra Peña, y enfatizó que pasó al PRM con el interés de trabajar por la continuidad del presidente Abinader. Sandra Peña pasó al PRM junto a cientos de dirigentes peledeístas de la provincia independencia que abandonaron a ese partido. La alcaldesa de Cristóbal adiós que no permita que el país vuelva a caer en las garras el engreimiento, de la arrogancia, de la prepotencia y del afán desmedido de lucro, en referencia al PLD y sus pasados gobernantes. Hemos llegado con la firme convicción de que nuestro país merece seguir creciendo y debe continuar en buenas manos. Dejemos al partido pasado como empezó hace 40 años con un cuadro chiquítico, indicó Peña. Sandra Peña afirmó que trabajará sin descanso en favor de las obras que necesita su provincia independencia y para asegurar la victoria del presidente Luis Abinader. En el acto estuvieron presentes Scarlett Benzal, secretaria nacional de crecimiento, el presidente provincial de independencia, Alfonso Erasme, Tony Guzmán, enlace provincial, Kennedy Vargas, coordinador provincial, Dagoberto Rodríguez Adames, ex senador de la provincia. Junto a Sandra Peña también fueron juramentados Eliazar Matos Medina, regidor, Sergio Alejandro Plata, vicepresidente del Comité Municipal y presidente de Intermedio, Dalmiro Peña, ex candidato a alcalde, Pedro Rafael Peña Medina, secretario de Comunicación Provincial, María Lenís Plata, coordinadora de Asuntos de la Mujer. Además, Rafael Alcántara, Iuli Francisca Matos, Gaspar Méndez Suazo, Luisa Matos, Mitchell Cuevas, Dorila Cuevas, Efraín Segura y Daniel Santana. ¡Gracias!